Rusia pondrá en funcionamiento los misiles hipersónicos de largo alcance Circon en la Armada mientras que avanza su operación en Ucrania. Se han completado las pruebas estatales del producto. Se espera que en los próximos meses el Circon sea empleado por la Armada, ha dicho este lunes una fuente cercana a la defensa rusa en una entrevista a las agencias de noticias locales. Pero según los expertos militares, Rusia ya equipó sus buques de guerra con los misiles hipersónicos Circon, y se estaría preparando para lanzar ataques contra objetivos militares de Ucrania, y con ello comprobaría la efectividad y letalidad de estas armas ya en un escenario de guerra real. En junio pasado, Alexander Moisey, comandante de la flota del norte de Rusia, anunció que la fragata Almirante Golovko se convertirá en la primera en ser armada a tiempo completo con el Circon. El misil crucero Circon es una de las múltiples armas hipersónicas que se están desarrollando en Rusia, país que planea desplegar el arma en cruceros, fragatas y submarinos rusos, para apuntar tanto a posiciones terrestres como embarcaciones enemigas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha descrito el Circon como parte de una nueva generación de sistemas armamentísticos que son capaces de viajar a nueve veces la velocidad del sonido. Rusia no ha dejado de realizar pruebas de alto nivel de sus misiles más nuevos, mientras que avanza su operación militar en Ucrania. Incluso, el Ministerio de Defensa del país euroasiático confirmó en marzo que la aviación militar rusa implementó por primera vez los sistemas de misiles aerobalísticos hipersónicos Kinshal en Ucrania.